Muy bien, vamos a preguntarles de una vez porque arrancamos con nuestros invitados precisamente en este momento me acompaña Stephanie Burgos ella es auxiliar de Talento Humano de Juxi Global y como todos los juegos de tecnología está también con nosotros Jorge Humberto Díaz quien siempre nos trae excelentes temas y además es el encargado de presentarnos a estas personas a estos invitados que siempre nos hablan de muy buenos temas de tecnología y hoy vamos a estar hablando sobre gerencia de la felicidad como un empleado feliz trabaja más, es más productivo así que una vez le damos la bienvenida Hola mujer, Jorge, bienvenidos al JIPAO como siempre es un gusto tenerlos acá montados con nosotros Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos la idea es también mostrarles como un ejemplo muy grande que es la empresa Juxi Global ¿Cómo aplicamos lo que es la gerencia de la felicidad? que debe ser algo que se aplique en todas las empresas finalmente en muchas ocasiones los jefes, los dueños de las empresas no dimensionan que teniendo a su empleado feliz pues va a haber mayor productividad, van a haber mejores resultados en el trabajo totalmente de acuerdo Víctor, es una tendencia a nivel mundial ya no, yo trabajé en una empresa hace muchos años en la que en las oficinas siempre habían cuadros de barcos hundiéndose o en tormenta y el concepto del gerente de esa compañía era que la persona entre más estresada trabajaba mejor entonces imagínate como era pues el ambiente laboral y ahora que precisamente estoy trabajando en Juxi he anotado y he aprendido muchísimas cosas alrededor del tema de cómo el salario emocional, de cómo tener a la persona contenta de cómo ayudarlo a crecer pero no solamente para que sea más productivo sino que porque realmente me nace ayuda a que la empresa cada vez sea más competitiva tenga mejores resultados porque todo el ambiente en sí le permite generar ese tipo de iniciativas diferentes digamos de ser cada vez más atractivos Stephanie, por ejemplo tú que eres la encargada del talento humano ¿cómo puede uno lograr o cómo se puede medir primero que todo la felicidad en los empleados? Bueno, eso es muy importante y más que todo porque la felicidad no puede ser tampoco tan objetiva es más bien subjetiva entonces lo inicial considero que es conocer nuestros empleados realmente conocerlos, mirar sus fortalezas cuáles son sus habilidades cómo podemos transformar de pronto sus dificultades en algo positivo ¿En ventajas? En ventajas, así es Por ejemplo, desde Juxi Global ¿cómo hacen este trabajo? ¿qué se preguntan ustedes para saber cómo está el empleado? Bueno, para iniciar nosotros lo que tenemos es trabajar mucho como en la persona esa empresa no solamente se enfoca como en la parte profesional sino también en la parte personal entonces lo que influye también a la familia En la parte profesional nosotros intentamos vincularlos muchísimo lo que es con el idioma del inglés la idea es fortalecerlo cada vez más entonces tenemos algunos espacios que son solamente enfocados en el idioma del inglés tenemos el teacher que es desde Medellín convenios tenemos los convenios digamos con el Colombo entonces también tenemos las becas para que todos puedan perfeccionar lo que es el lenguaje entonces no es solamente eso, la idea es que los chicos siempre estén capacitándose como en sus temas más trabajados es decir, ellos no solo van a trabajar sino que también se están preparando están mejorando sus capacidades Totalmente de acuerdo Víctor mira que dentro de las líneas que se enfocan también como lo comentaba Estefán cada persona es totalmente diferente entonces lo que lo hace feliz a usted es muy diferente a lo que me hace feliz a mí ¿cierto? entonces por eso también el trabajo tiene que ser muy uno a uno para poder encontrar cómo hacerlo a usted sentir cada vez mejor a mí me pareció súper interesante quien es el gerente general, el dueño de la compañía es una persona que vive en Cincinnati ha ganado varios premios de emprendimiento en Estados Unidos y cuando hablaba con Santiago que es nuestro vicepresidente de operaciones aquí en Colombia él me decía Jorge, lo bacán es que el fin principal de la empresa es el desarrollo de las personas o sea, quien podría tener otros negocios que le generen más rentabilidad pero en sí le interesa mucho el desarrollo de estas compañías porque él decía yo quiero hacer algo que ayude el desarrollo también latinoamericano y que las personas crezcan al interior de la compañía entonces hay muchos conceptos en los que dicen que en este tipo de empresas en las que depende 100% el conocimiento el 90% de los activos de mi compañía se van todos los días a dormir a la casa y el trabajo mío es hacer que vuelvan al otro día y que vuelvan contentos entonces por eso se enfocan tanto en que la persona crezca se fortalezca, se sienta cómoda por ejemplo, ahí he estado viendo un video en el que el concepto de los yuxian nosotros trabajamos mucho el tema de yuxian los yuxian son superhéroes y a nosotros principalmente nos gusta que las personas que trabajen en yuxi sean buenas personas que les gusten ayudar a otros que tengan un compromiso social que estén dispuestos siempre a colaborar para que el resto de personas salgan adelante entonces es toda una filosofía en la que también depende mucho conseguir a las personas adecuadas mira que me pasa algo, es que la mayoría de gente dice no, pero es que eso es más que todo para empresas de jóvenes o empresas de tecnología lo que queremos también compartirles hoy es que todo ese tipo de estrategias enfocadas en la felicidad son para cualquier tipo de compañías por ejemplo, a nosotros nos llevan unas masajistas a la empresa que le den masajes contamos con el convenio de Sansara con Sansara no me acuerdo, cada 15 días, cada mes y yo en estos días le preguntaba a una masajista en que otras empresas lo hacían acá en Armenia imagínate que lo hacen en trilladoras entonces uno dice ah no, es que eso es solamente para software y no, lo hacen en trilladoras en el que no solamente al personal administrativo sino también al personal que carga y todo eso y decían, porque esas personas tienen que estar contentas tienen que estar cómodas entonces todo ese tipo de estrategias diferentes tienen que vincularse para que la persona sea más productiva y sea más conectada y se sienta más cómoda porque cuando uno está contento en una empresa usted va a estar más enamorado de su trabajo lo va a hacer con más cariño y va a generar mejor un ambiente laboral y un clima al interior de la compañía y es precisamente eso en lo que nos enfocamos la empresa Jutsi tenemos tres valores que son los principales es lo que nos caracteriza y uno de ellos es la pasión la idea es que se ame lo que se hace que pueda uno por ejemplo recomendar la empresa es decir, no, trabajar acá es una maravilla y lo es de hecho todos los que trabajamos en la empresa lo recomendamos y la verdad quisiéramos que todos trabajaran allí porque realmente es muy agradable es una parte donde uno dice que rico ir a trabajar o uno está en las instalaciones y dice, no, pues no son como en esas que son las seis me tengo que ir ya quiero ir ya que se acabe la jornada porque quiero ir a la casa a descansar tal vez uno está muy cansado pero uno no anda como en ese corre-corre y que se quiere ir a descansar o se quiere ir a las instalaciones que pereza un día más realmente nosotros somos trabajando día a día pero con gusto realmente nos gusta estar en las instalaciones porque son bastante agradables y de hecho les hago la invitación porque tenemos pues lo de open office por si quieren ir a conocer las instalaciones lo pueden hacer si ustedes quieren pueden enviarme un correo electrónico para que hagan la invitación la solicitud de la invitación al correo electrónico y es una visita a su empresa y un recorrido pero bueno yo quiero saber algo ahora detrás de cámaras hablábamos sobre el salario emocional vamos a tratar este tema de que se trata cuando hablamos de salario emocional bueno, tradicionalmente la gente le invocaba solamente en el salario y pensaba en un concepto 100% económico pues es que uno le dice si uno trabaja es por la plata más de uno tiene ese concepto mira que me pasó en estos días hablaba con una amiga que trabaja en el gremio hotelero y me decía Jorge, un empleado que creció con nosotros que fue fortaleciéndose que hasta aprendió inglés con nosotros y llegó un día y me dijo no, no voy a trabajar más y yo dije pero ¿por qué? y yo dije no, me voy a ir a repartir hojas de vida ni siquiera tenía una opción laboral y ella decía ¿qué estaría haciendo tan mal que la persona prefirió irse que seguir trabajando conmigo? ¿cierto? sí, sí y yo empecé a contarle todo lo que se pasaba en Yuxi lo planteamos como el ejemplo Yuxi y ella decía venga, muy bacano yo le decía nosotros siempre tenemos comida en la cocina entonces siempre hay frutas cereal, yogur todas las semanas hay un día de pizza o un día de hamburguesa en el que comemos por las tardes en la sala de juntas hay videojuegos para que ah, estoy muy estresado pues muevo y me juego un partidito con un amigo o algo así los horarios son flexibles si usted está estudiando qué bacano mejor porque va a fortalecerse más para el interior de la compañía entonces lo apoyamos para que lo pueda sacar a cabo mira que me pareció algo muy bacano cuando yo llegué a Yuxi y le preguntaba a varios y a todos ha sido igual entonces a uno le concretan un salario entonces no, usted se va a ganar tanto pero cuando usted llega a firmar y ya cuando ya negoció y todo y ya está en las reuniones ya de inducción le dicen ah bueno y adicionalmente usted va a tener un bono de 300 mil pesos de bienestar para que haga lo que quiera si quiere lo ahorra y a los 6 meses le entregamos esa plata con el interés que dejo o si quiere lo mete para bonos Odexo o lo pone para medicina prepagada pero es plata suya que nunca le contaron cuando lo estaban negociando la mayoría de empresas cuando lo negocian eso es un salario emocional si, son cosas adicionales que le dan bienestar a usted hasta seguro para perritos le ofrecen a uno dentro del programa entonces ahorita que hay tanta gente que ama a las mascotas pues es muy bueno que lo trabajen detrás directamente entonces el salario emocional es todo ese tipo de cosas que hacen que usted se conecte con la compañía que hacen que usted se articule más mira, algo tan sencillo como una compañera hace poco tuvo un bebé y le regalaron todo el kit marcado con el nombre del niño y todo lindo entonces para el cumpleaños se van a Facebook y buscan qué es lo que le gusta a usted y de acuerdo a eso le preparan un regalo especial para usted o sea, están pensando todo el tiempo en la persona y eso me parece muy bonito o sea, yo creo que se me vienen los ojos corazones porque el bachito no lo llevo dos meses pero han sido dos meses de una experiencia muy bonita y por eso quise hoy compartir esta experiencia porque creo que en Armenia vale la pena empezar a trabajar más con el sector empresarial en todo el tema de salario emocional en todo el tema de la genecía de la felicidad en todo el tema de hacer que las personas estén aún más contentas en su trabajo y que finalmente nosotros los empleados pues somos como la parte fundamental de cada una de las empresas en las que trabajamos somos el resultado somos los que ponemos nuestra mayor parte digámoslo de esa manera porque de hecho leía yo que hacían unas encuestas sobre la felicidad en el trabajo y los jefes pues eran los más felices pero obviamente el jefe no tiene tanta carga laboral digámoslo de alguna manera en cambio uno como empleado está con las indicaciones está toda hora uno ahí con el jefe encima entonces no sé creo que deberíamos tratar de que acá en la ciudad de Armenia y en todas las empresas se trate de crear esa conciencia de que el empleado debe estar feliz mira que veía en estos días estaba hablando con bueno una universidad con varios empresarios un focus group y cae todos los empresarios y decían es que esos muchachos de ahora no quieren trabajar es que siempre quieren llegar ya de gerentes es que no hay compromiso con la empresa como la generación milenial pues directamente y yo les decía venga pero ustedes es que están haciendo para llamar más la atención de ellos que es lo que ellos están buscando y cómo vamos a hacer o sea ya están sobre diagnosticados ya sabemos qué tipo de comportamientos tienen entonces también yo como empresario y como compañía qué cambios estoy haciendo al interior para ser más atractivo para ellos para que ellos se enamoren ya ellos no giran tanto alrededor solamente de lo económico giran alrededor del tema de sentirse cómodos de sentirse alegres entonces ahí hay un tema y estaba leyendo precisamente una investigación de la universidad de Pensilvania en la que mostraban cómo precisamente cómo esa gerencia de la felicidad y cómo un empleado feliz era más productivo en las compañías y ya certificado precisamente con investigaciones totalmente verídicas no que bien este tema la verdad que nos podríamos quedar hablando mucho mucho más rato pero bueno el tiempo en televisión es muy corto a ustedes muchas gracias por acompañarnos Stephanie una invitación a nuestros televidentes a esos gerentes que de pronto nos están viendo para que tengan en cuenta ese aspecto de la gerencia de la felicidad para que seamos todos muy proactivos y disfrutemos de nuestro trabajo finalmente por lo natural a todos nos toca trabajar y que mejor que disfrutarse así es entonces esta es una invitación para todas las empresas del eje cafetero para que se motiven a aplicar lo que es el tipo de gerencia de la felicidad ya saben para que estén conectados con los beneficios del personal y un buen ambiente laboral la verdad muchas gracias ya saben los esperamos en una próxima ocasión y los invito a que nos vayamos ya porque se sube al jipado como todos los días los Nelly Ramírez